Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Estamos aquí hoy con las crónicas de Arturok. Muy buenas Arturok. Hola, qué tal, buenas. Y vamos a comentar aquí un par de listas de Storkast. Cuéntanos un poco qué es lo que nos vas a traer aquí. Bueno, pues hoy os traigo dos listas. Una centrada en Hijos de la Tormenta y la otra centrada en West Tormenta. Una de cada, para que veamos un poquito qué es lo que se puede hacer con las listas, con el nuevo libro de Storkast Eternal. Bueno, hay una cosa muy curiosa, que es mucho traducir al español, pero este libro es en español y sigue escribiendo en inglés. ¿En serio que en la portada pone Storkast? Sí, señor. Y es español. Mira, mira, mira. No miento, esto, ¿eh? Esto está en español todo. Y pone Storkast Eternal, ¿eh? Para que veas que la primera es la cara. A mí, lo de las traducciones, me gustaría que hubieran puesto los dos nombres, porque cuando te vas, por ejemplo, a un foro inglés, para saberte las traducciones de todas las unidades, pues a veces es un poco complicado. Todas las unidades que te pusieron los dos nombres en los libros, no hubiera estado nada mal, no hubiera estado de más. Sí, efectivamente, a fin igual. Sí, yo, a mí las unidades no me importa que las traduzcan. Yo soy viejo uno y acostumbrado a que antes lo tradujes en todo, pues quizás lo que me duele más que traduzcan son nombres de ciudades y de lugares. Que eso no es tan habitual, eso tampoco era tan importante, ¿sabes? Traducir. Entonces, de hecho, antiguamente no se traducían. Los lugares tienen su nombre en inglés normalmente. Hay alguno que queda un poco raro. Había una ciudad, ciudad de lumbreras o algo así. Sí, sí, por eso digo que los lugares y... Pero los nombres de las unidades, pues no me importan. Algunos quedan muy chulos, otros quedan muy ridículos, pero lo mismo pasa en inglés. La gente que lo lee en inglés, al final estamos trayendo una cosa muy parecida a nosotros, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, para nosotros, normalmente, estas cosas no son lo mejor. Es que hay gente que se llama Marcos Árbol. Sí. Bueno, Estados Unidos... Marcos Árbol. Tuvieron al presidente Jorge Arbusto. Claro. Por eso digo, por eso digo. Bueno, pues como decía, os he traído dos listas, ¿vale? Dos listas con lo que, después de haber estudiado el libro y haber visto posibilidades, aún no he jugado muchas partidas. De hecho, tengo partidas ahora este viernes. Pero ya viendo las cosas que se pueden hacer novedosas con este libro, traemos dos listas para que veáis cómo podemos cambiar y lo que me dejo, ¿eh? Y lo que me he dejado fuera. Porque hay tal cantidad de wascrolls que compiten, que es, vamos, escalofriante muchas veces, para hacer una lista. Todo lo que tienes que dejar fuera, te deja un poquito... Bueno, muchos puntos. Yo creo que es algo general. Todos los que tienen Stormcast dicen lo mismo. Es que empiezo a hacer la lista y de repente ya no tengo puntos. Se me van rápido. Porque tú juegas con Osiarcas y Osiarcas dices, bueno, oye, joder, pero al fin y al cabo todos son Morte, que Stalker... ¿Sabes? Vas a repetir muchas... O podrás meter más o menos, pero vas a repetir y vas a meter el 70% del libro y ya lo estás metiendo en batalla, seguramente. Pero es que aquí es increíble. Es decir, cuando te quieres dar cuenta no te queda hueco para lo que querías hacer. Sí, sí. Ya hemos acabado de empezar. Venga, pues vamos a hablar un poquito de las listas, incluso de las alternativas que yo mismo me he dado cuenta mientras hacía la lista, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí en pantalla la de Knights of Excelsior. Bueno, Lore Imperata... Knights of Excelsior. Vale, pues esto es un ejemplo de lista para los Hijos de la Tormenta, o sea, sé cómo se han jugado toda la vida los Stroncast. ¿De acuerdo? Teleportándolos del cielo. Entonces, lo que he hecho es utilizar Knights of Excelsior. Knights of Excelsior, os recuerdo que deja utilizar las tropas tipo Paladín, como tropas de línea. ¿Vale? Entonces, ¿en qué basamos esta lista? Pues esta es una lista completamente élite, que va a pegar muy, 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 muy duro. Va a pegar muy duro y va a ser muy dura y muy rocosa, esta lista. ¿En qué la basamos? Bueno, pues tenemos un Lore Impera, ¿vale? Imprescindible para las cargas cuando teleportamos unidades. Recordad que solamente cargan, dan más dos a la carga a las miniaturas que lleva el nuevo tipo de armadura. Es que bajan a siete, ¿no? Ya directamente. Exactamente. Este se va a ver muchísimo en Hijos de la Tormenta, se va a ver muchísimo porque... Se va a ver siempre. Claro. Es que se va a ver siempre. Es que es un más dos a la carga. Es el nuevo Gabriel y encima no está supeditado a una Stronghose en particular. Por lo cual, lo vas a ver constantemente. Relictor. Otro que lo vais a ver en casi todas las listas. Fácil. Un Relictor de hoy tira las estas a dos o más. Las plegarias. Las plegarias las tira a dos o más. Puedes hacer incluso que las tire a dos o más repitiendo todo, poniéndole el rasgo de mando del libro básico. Aunque yo no lo he hecho porque creo que a dos o más es más que suficiente. Yo no... Avierto una cosa. No he hecho las listas pensando en la traslocación porque creo que la van a faquear. Creo que la van a faquear. Lo de poder mover después de hacer la traslocación. Sí, yo creo que también. Entonces, aunque lo he puesto y lo he puesto con traslocación, que aunque lo faqueen sigue siendo un poder bastante bueno para redesplegar cosas y moverlas por el campo de batalla. El poder se puede cambiar por cualquier otro. Incluido que creo que hay uno que da menos uno a impactar o menos uno a herir a las tropas enemigas. Que creo que estaba súper bien, por ejemplo. Entonces, lo que está claro es que el Relictor lo vas a llevar porque es que es mucho más... Al final te acaba siendo mucho más eficiente que un mago. Porque vas a doses, si quieres incluso repitiendo los unos, y los tres poderes que tienes para elegir en la tabla, los tres son buenos. Pero es que encima los dos que llevan su Wisecroll también ayudan bastante. Tienes uno que da zunda de tres mortales y resta menos uno a impactar al enemigo. Es que es maravilloso, está súper bien. Entonces, el Relictor, vamos, otro fiel a las listas de Strongcast. Y por último he metido a Hidrasta. Hidrasta lo he metido después de dar muchas vueltas. Había metido en un primer momento el Vexilor nuevo, ¿vale? Que también resucita. Había metido en un Vexilor nuevo junto con un Hechicero, con un... Ahí lo diré, con un Encantor. Que viene muy bien por el pergamino de dispersión automática. Bueno, ya tienes ahí una dispersión automática y una dispersión adicional. Si le metes algo de batalla, dos dispersiones incluso. Pero bueno, al final, moviendo la lista y cogiendo, pues al final todo eso ha salido y ha acabado metiendo Hidrasta. Pero bueno, que sepáis que quien no quiera meter Hidrasta, por ejemplo, puede meter por casi los mismos puntos, ya os digo, un Vexilor y un Encantor. Hay que tocar cositas y demás, pero bueno, pero que se puede. Sí, aquí lo que buscas es que de eso, la curación, pues para... La curación, ¿por qué? Esto es un ejército de élite y un ejército de élite, cada vez que va a morir un paladín, te va a adorar en el alba. Poder resucitar un paladín todos los turnos es bastante bueno, y más con lo duros que son. Por lo cual, tanto para ti como para el enemigo, el mero hecho de resucitar un paladín es algo bastante notorio. Todo esto también, hablando que tiene un disparo que está bien, que si la metes cuerpo a cuerpo también vale, ¿sabes? Es decir, es una miniatura que está bien y vuela, y tiene buen movimiento. Esto es importante, ¿por qué? Porque este ejército se va a teleportar. Y tú no puedes teleportar todo el ejército, pues solo puedes teleportar el 50%. Por lo cual, te queda bien que la gente que se quede en tierra tenga mucha movilidad para ir a las zonas donde son necesarios. Entonces, creo que si ponía, por ejemplo, el abanderado, el Vexilor, el Vexilor, al fin y al cabo, se iba a empezar en tierra, lo más seguro, porque no te da para tenerlo todo en el cielo, que esto es uno de estos problemas que te encuentras a la hora de fabricar la lista. Y Indrasta tiene un movimiento bastante más decente, por lo cual puede estar en el lugar que tú quieras. O bueno, o casi, ¿no? Sí, más o menos, sí. Por lo cual, eso le ha dado muchos números a la hora de meterla en la lista. Y vamos al núcleo de la lista, es una lista muy simple. Vale, 6 Aniquilatos con Grandes Martillos. Esta unidad es una salvajada, es decir, el daño que puedes llegar a hacer con esto es bastante salvaje. Además, recordar que le podemos meter la habilidad única, el punto de mando único para que tengas durante un turno, creo que era más uno, impactar más uno a Rift, si no recuerdo mal. Sí. Todo comba. Entonces, es línea. Es decir, me parece tremendo. Es decir, me parece una unidad bastante buena. Y aparte el alcance 2, que para ellos les viene muy bien, por 6 miniaturas, para que te peguen todas. Exactamente, porque si es miniatura, recordemos que por narices vamos a tener que meterlas en 3 y 2. No podemos meterlo de otra manera. O 2 y 3, me da igual. Por lo cual, el alcance 2 es imprescindible. Hablando de alcance, a la siguiente unidad, que es una unidad que aguanta también todo lo que le eches. Estamos hablando de los antiguos paladines, los protectos, los de la lanza. Los de la lanza, os recuerdo, van a tener salvación a 2s, prácticamente de base, mientras tengas tíos con lanza, salvan a 2s. Porque aunque su perfil ponga que es a 13, luego tiene la habilidad aparte. Pero, y en verdad su perfil no hace mucho daño. Es Red-2, daño 1, si no recuerdo mal. No sé si a 3 estreses, 4 ataques, 3 ataques cada tío. Pero claro, esto lo palias, el daño que palias, lo palias sobre todo por el tema de las mazas astrales. Vamos a llevar 4 mazas astrales en esta lista. Me la había planteado con 15. Por lo cual, llevaba 6 mazas astrales. 6 mazas astrales son muchas mortales, pero muchas mortales. Y encima, la fila de atrás, que pega 3 pulgadas, con las razas también pega. Estos son los nuevos evocatos. Es decir, estás metiendo 4 tíos con maza astral, que si les metes un ataque adicional... Que no sé ahora mismo si puedes llegar a meter un ataque adicional o no, tendría que verlo. Pero vamos, que si metes un ataque adicional, estás haciéndote 4 tiradas de mortales, que se van a andar entre el nada, el lado de 6 y el lado de 3. Y los ataques de la fila de atrás con lanzas. Por lo cual, y salvando a doses. Me parece, vamos, me parece... Todo combinado me parece bastante bueno. Claro, tienen todo bueno. O sea, el red menos 2, ahora que hay tanta salvación, viene bien. Las mortales, pues por el mismo motivo, mucha protección, pues vienen bien. El pegar con 3 filas. Si el pegar con 3 filas, aparte de que pegan todos fácil, también te permite, si tienes por ejemplo lo de Indrasta, pues no te interesa que las miniaturas estén muy desperdigadas, que no apilen para alejarse, sino que están en bloque, como los Annihilators. Al estar en bloque es mucho más fácil también poder que estén dentro de esas 12 pulgadas para resucitar, bueno, 12 o lo que sea, pero para resucitar. Y bueno, también es un bonus. Bueno, pues como veis ya tenemos dos unidades bastante duras y bastante pegonas, las dos. Las dos tienen capacidad de hacerte bastantes mortales por turno, aparte del daño normal. Y las dos tienen un REM bastante alto, menos 2, menos 3. Es decir que son dos muy buenas unidades. Bueno, yo aquí he decidido meter unos Decimators. Esto quizás ha sido un poco por llevar... Ya que iba con paladines, pues he dicho, bueno, prefiero meter los Decimators, porque son paladines de por sí, son línea también, y no sabes a qué te vas a enfrentar. Como te enfrentes a algo que tiene mucha horda, pues son unas miniaturas que, oye, que son 5 tíos, que son 5 ataques, pero 7 si te enfrentas contra más que ellos. Son 35 ataques. De red menos 2, daño 1. No está nada mal. Que podríamos haber conseguido lo mismo metiendo Retributor, por ejemplo. Un daño similar. Pues es posible, también. Bien, que podríamos meter otra tropa de línea, como pueden ser los Liberators con Ballestas, que saturan muchísimo, y para quitar pantallas te valen igual. Pues también es posible, pero bueno, como quería ser un poquito... Quería centrar la lista en paladines, pues he decidido utilizar como arma anti-horda los Decimators. Pero repito, de lo que se basa esa unidad es de poner una unidad que te vaya a limpiar hordas. ¿Por qué? Porque si el enemigo está en pantalla, te joroba toda la estrategia. Tienes que quitar hordas. Por lo cual, una unidad anti-horda tenemos que tener. Pueden ser estos Decimators, pueden ser unos Judicators con Ballestas. Al fin y al cabo estamos hablando de más o menos 25 puntos arriba-bajo. Los Judicators con Ballestas son 190, si no lo recordamos, 195. Y estos son 200 y poco. 15. Yo los he cogido porque, bueno, ya que voy a jugar con paladines, pues me apetecía llevar paladines, todo paladines. Y dar ese rol, ya que lo tienes en paladines, pues darlo. Pero vamos, lo que tenéis que tener claro es que tenéis dos pelotas que hacen mucho daño y necesitáis una unidad que pueda manejar hordas. Para si te aparecen skins o te aparecen los nuevos Goblins estos chiquititos, los nuevos de los Crew Boys. Hop Grots, estos, sí. Algo que elimine pantallas. Que elimine pantallas de una manera eficiente. Pues bueno, yo he ido por Decimator, otro puede irse por otro tipo de tropa. Sí, la verdad es que sí. Ahora las listas de paladines, que era algo que se pedía en segunda edición y que no había. Porque no las podías hacer por el tema de las líneas. Y ahora que son líneas, pues es realmente lo que es el ejército élite. Élite dentro de Stormcast, lo que buscaba la gente. Y estamos viendo que esto es una lista que pega mucho y muy duro. Luego tengo unos A de Win, que simplemente es porque me solaron puntos. Entonces he decidido poner algo que mueva rápido y coja puntos, robe bocatas. No lo voy a utilizar para nada en especial, pero bueno. Son miniaturas que al final te acaban dando una partida, a lo tonto. El enemigo no va a concentrarse en eso porque no es la amenaza. Porque esta lista se va a basar en tirarle las amenazas a la cara al enemigo. Es muy rápido y muy fuerte. Y estas miniaturas te van a valer para coger puntos o para pasar y tapar una zona para que no te carguen por un lado. Bueno, para lo que queramos usarlas. Y por último he pillado una celestal balista. Bueno, pues por tener algo de disparo para gestionar estos héroes chiquititos. Estos héroes, por ejemplo, el aparcaviones de los Iron Jaws, por ejemplo. Aparcaviones, no lo había pensado. Claro, van por ahí con el este para... Los chamanes, es decir, este tipo de miniatura que no son muy poderosas. No tienen mucho blindaje, no tienen muchas heridas. Una balista puede llegar a matarlas con suerte en un turno relativamente cómodo. Con su nuevo disparo a larga distancia, que si tienes relativa suerte, hacer 4 o 5 heridas en un turno es bastante viable. Con mucha suerte incluso haces hasta 6. Por lo cual, bueno, en la lista original que había planteado, llevaba dos balistas. Llevaba dos balistas y, bueno, otra configuración distinta. Llevaba dos unidades de tres de los nuevos, con escudo y martillo, de los aniquiladores normales. Y no llevaba la unidad grande de 10... Pero es que me parece, la unidad de 10 me parece casi igual de buena que la de los aniquilados. Los protectos me parecen casi igual de buenos que los aniquilados. Por esa salvación de doses y la cantidad de mortales con maza astral que te comes. Que son dos mazas astrales cada cinco. Llevar cuatro mazas astrales son muchas mortales. El que más te sirve para combinar. Uno te va a hacer las mortales y el otro es más daño bruto. Dependiendo que tenga el rival, pues lanzas una u otra. Y luego, bueno, pues decisiones en esta lista. Quitas las balistas, quitas los Ederwins y metes unos Judicator de Arco, por ejemplo. ¿Sabes? Otra opción, si queréis. Quitas a Idrasta, quitas los Ederwins y metes, como he dicho, un Incantor y un Vexilor. Es decir, el que no tenga estas miniaturas, bueno, hay varias posibilidades. Que no tenéis los Aniquilator con martillos grandotes, que yo los he metido en una sola unidad. Voy a meterlos en dos de tres también. Por un lado, los van a matar antes, pero por otro lado, son dos unidades. Y si falla una carga, la otra puede aparecer. Es decir, todo tiene su ventaja y su desventaja. Las mortales al caer y todo eso. Claro, claro, por eso digo. Que no tenéis los Protectors. Meter el Aniquilator, que todos tendremos de la caja básica. Mínimo tres, con escudo y con martillo. Va a darte la misma supervivencia. Quizás un poquito menos de mortales, pero la supervivencia va a ser muy similar a la que te están dando los Protectors. Vamos, que tenemos ahí algunas maneras de cambiar a importante los objetos mágicos. El Relictor, que le he hecho general, le he dado el rasgo de Shock and Away, que no me acuerdo cómo se llama en español ahora mismo. Pero, básicamente, es el de dar menos uno al que te impacten cuando bajas. Si esto sigue así con el tema de la traslocación y queremos asegurar la traslocación, yo le daría el rasgo del Señor de la Guerra, del libro básico, que te permite repetir todas las plegarias. Por lo cual, si ya vas a dosis de por sí, es que vas a dosis repitiendo los unos. Es decir, te vas a asegurar la plegaria que quieras lanzar, la vas a tener casi 100% seguro. ¿Qué más? El artefacto. Sobre esto de repetir las plegarias y tal, yo aún recuerdo un vídeo de hace tiempo que habías comentado que, precisamente, que a veces en vez de llevar a este, llevabas al otro, que te daba una traslocación una vez por batalla. Porque decías, es que no me la juego, ya que te había salido mal, no sé si una o dos partidas, de fallarlo. Era cuatro, es la traslocación, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, a lo mejor me estoy equivocando de ir a treses, pero bueno, me digo, es que ya me la he jugado varias veces. Entonces, al final, ahora la verdad, esto es muy bonito decir, voy a estar teleportando todas las partidas. Pero luego, al lado de la verdad, eso no suele pasar. Vas a echar una o dos veces. Sí, la primera, la más importante, y luego, pues, para ayudar, vas a proteger un héroe o así. Sí, pero vamos, pero la primera es la más importante. Entonces, al final, un Vexilor, un Vexilor, esto también lo digo, si no tenéis Encantor y queréis teleportar unidades, pues utilizo un Vexilor. El Encantor es más bien por la versatilidad que te da. Es decir, es que si no coges traslocar y coges el otro poder que tiene, los otros dos poderes que tiene, es el de encantar armas y el otro, el de encantar armas es maravilloso también. Es que es buenísimo. Creo que era 6S, hacía una mortal o generaba un impacto adicional, no recuerdo ahora mismo. Claro, eso en la unidad de martillo de dos manos no te vale, pero para la otra unidad, la de protectores, es buenísimo para las lanzas. Oye, das impactos adicionales con las lanzas, si no recuerdo mal. No sé si era impactos adicionales o daño 2, no me acuerdo. Lo dicho, tenéis para manejar, pero vamos, yo el revisto es que lo veo de un necesario día de hoy, por 155, que vale, creo recordar. Es decir, lo que hace, lo hace muy bien y lo hace seguro. Recuerda a los sacerdotes de Corne, precisamente. Es la del priest. Es verdad, el año, la segunda edición, que claro, eran la leche, todo lo que hacen por lo que cuestan, ¿sabes? Sí, luego el resto era un poquito meh, pero era un poco para compensar. Sí, sí, sí. O bueno, pues eso, el revisto era muy bien. ¿Qué más de esta lista? Ah, sí, los batallones. Bueno, las líneas las he metido en Hunter of the Herlands, que es el batallón del General's de esta edición. Porque, bueno, la vida de nuestros paladines es muy complicada y una manera de paliar mucho el daño que vamos a recibir es meternos en este batallón y ahorrarnos las mortales de pisotores y demás. Pero que no puedas tirar habilidades de mando, sí, hay muchas cosas que se puede hacer con eso. Claro. Entonces, yo, me parece un batallón imprescindible con el meta actual, por lo menos, de tanto monstruo, ¿vale? Tanta criatura monstruosa. Entonces, yo, en casi todas mis listas, las líneas las suelo llevar de este batallón, normalmente. Son las líneas, son las que se van a meter en primera fila y las que van a aguantar la pedrada, pues, por lo menos, darles un poquito de supervivencia de esta manera. Luego, también, he metido un destacamento Warlord para conseguir una segunda mejora, que en este caso ha sido un segundo Holy Coman. Llevo dos Holy Coman. Llevo el Holy Coman imprescindible cuando llevas paladines, que es el de mejorar durante un turno a los paladines con más uno, más uno. Y el otro Holy Coman que llevo es el Final Thunderstrike, que es hacer que cuando te matan, las mortales que das por cuando te han matado, van a ser a cincos en vez de a seises. Que creo que si te hacen una verdadera matanza, por lo menos puedes devolver duro con ello. Y además, si curas miniaturas, pues, más que te vuelve. Efectivamente. Este último Coman, a lo mejor alguien quiere poner el de correr y cargar, por ejemplo, que también está bien, o hay alguno otro, es decir, se puede cambiar. El de paladines es obligatorio. Pero este segundo Holy Coman, bueno, pues, un poquito... Porque, claro, también es verdad que depende cómo se nos dé la batalla, nuestras miniaturas van a morir de poco en poco. Son tres heridas, muy buenas salvaciones. Pero, bueno, oye, si se le da el enemigo de hacerte una sangría, pues, se encuentra una sorpresa. Va a tener más importancia en el siguiente lista que vamos a ver. Precisamente. ¿Y cómo se juega esto? Pues, empezando porque yo no lo he jugado, por lo cual. Empezando por ahí, está claro que vamos a dejar en el cielo al Imperant. Eso está claro. Vamos a dejar en el cielo a los aniquiladores con... 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 Con matillo. Ah, con matillo, sí. Y posiblemente a los protectors. Son las unidades que vamos a dejar en el cielo, dejando en tierra el relictor. El relictor, no lo he dicho, lleva mi rosier, que es un hechizo para que no le puedan disparar de lejos. Entonces, el relictor se queda atrás, ¿vale? Con la unidad, por ejemplo, de decimatos, la de Ederwins, y la indrasta, y la balista. Que es, digamos, todo lo que se queda en tierra en el primer turno. Y esto se juega dando un martillazo contra el contrario. Contra el contrario, sí, puede ser el mismo turno uno. Muy bueno contra misiones que tienen puntos en el centro y en tu zona de despliegue. O directamente la típica de dos o tres puntos en el centro. Muy mala lista para misiones que tienen muchos objetivos. Como está bastante dividido, General, hay un poco de todo. Bueno. ¿Qué? Sí, ya va. Claro, ha aparecido un Dani por ahí. No pasa nada. Yo en esta lista, quizás lo que me faltaría, o lo que cambiaría, así desde mi punto de vista, sería, sobre todo porque a lo mejor estoy un poco obsesivo con esto de apantallar, pero es que ya me he comido tantas partidas malas por no apantallar bien. Yo evitaría la celesta al balista y, por ejemplo, con ese precio, otros dos de Ederwins para bloquear. O unos liberators, por ejemplo, alguna cosa. Sí, yo la balista la he metido ni más ni menos que para cargarme héroes débiles, muy bufadores, que los hay en todos los ejércitos. Sostenibles War Chanters, veas tú. Claro, exactamente. Ese tipo de cosas. Pero mi idea inicial era meter, como digo, dos balistas. Mi idea inicial eran unos aniquiladores con martí de Cristo. Seis aniquiladores van sí o sí. O bien dos de tres o bien de seis. Y luego había metido aniquiladores con escudo. Dos unidades de tres. Y luego había metido dos celestas balistas. Y luego metía los decimatos. Y los protectors no los llevaba. Claro, me repito. Depende cada uno lo que tenga. Pero lo que quiero dar a entender es que una lista de paladines yo creo que puede funcionar. Sí, sí. Y se verán muchos. Yo creo que se van a ver muchos paladines. Como sean de un tipo o de otro, pero paladines se van a ver seguro. Los aniquilators... Es que aquí no le gustaron los aniquilators. Claro, y decir otra cosa más. Quien no tenga aniquiladores con maza dos manos, que tampoco se preocupe. Una unidad de retributor de cinco. De cinco, ojo. Porque si nos vamos a la de diez ya no funciona. Pero una unidad de cinco retributor hace casi el mismo daño que una unidad de tres aniquiladores. Por lo cual, si llevas dos unidades de cinco retributor, es equivalente a llevar dos unidades de tres aniquiladores. Porque son menos daño, pero son más cuerpos. Entonces, al final, compensas el menor daño con el número de cuerpos. ¿Son mejores los aniquiladores con maza dos manos? Son mejores. Está clarísimo. Están en la estratosfera. Pero que, bueno, para la gente que tenga ejércitos antiguos y quiere empezar y demás, que creo que es una cosa muy buena de este códex, los niveles de poder, aunque las miniaturas novas son muy buenas, creo que los niveles de poder con las miniaturas antiguas tampoco están tan... Tampoco nos hemos ido a unos niveles exagerados. Es decir, que puedes hacer cosas interesantes con las minis antiguas. Por lo cual, bueno, pues que sepáis la opción. ¿Le damos a la siguiente? Sí. Vamos allá. Cambio aquí. Ya está. Bueno, pues esto, nos vamos ahora a una lista completamente distinta. Stronghost. Esta está muy... Está a gusto. Stronghost. A vista. Entonces, esta... Fíjate que la que más me gustaría jugar es la otra, pero bueno. Sí. Como divertida, me refiero a la de paladines. Stronghost, recordamos así rápidamente, en los turnos 1 y 2 en tu zona, cada miniatura de Redeemer vale por 2 y luego tienes una regla que cuando te cargan, haces un... Creo que es un dado de 3 mortales, a 4 más, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar sacar todo el partido posible a las tropas Redeemer. ¿Vale? En esta lista. Lo primero, hemos elegido Halloween Night. ¿Por qué? Porque Halloween Night tiene la regla de que cuando te matan, a 4 más perras. ¿Vale? Sumado a un gran héroe. Sumado a un héroe que nos va a buffar de una manera bastante buena y nos va a dar bastante sobrevivencia. Esta es una lista también menos potente que la anterior en el daño, pero mucho, mucho más rocosa. Gardus. Llevamos a Gardus. ¿Vale? Ya que vamos a Halloween Night, llevamos a Gardus. Lo llevamos con la Command Trainer y la Strahd Defender, que en esta edición no es tan buena como una antigua. La podéis cambiar por otra si queréis. Lo que te permite ahora es repetir el dado de 3 de daño de cuando te cargan. ¿Vale? Ese que he dicho que a 4 más haces un dado de 3 mortales. Pues puedes repetir. Claro, recordad que voy a repetir el 4 más. ¿Vale? Por lo cual, tienes más posibilidades de hacer esas mortales que antes. Por lo cual, bueno, yo lo he visto relativamente potente. Pero bueno, hay otros dos rasgos de Señor de la Guerra. O si no, como siempre, darle el rasgo de Señor de la Guerra al Relictor y que repita las plegarias que tampoco os equivocáis. Yo lo he puesto así por darle, como he dicho, más personalidad a la lista. Un Relictor. Sí, bueno, es el que lleva. Bueno, sí, de hecho, es el que lleva el estado de Felt. Es lo que te voy a decir. Sí, Gardus va a acomodar. Con el Mirror Shield, aquí incluso más importante. Y la... y la... esta de traslocación. Que como he dicho, tampoco es imprescindible, aunque en esta lista es incluso más... más importante que la anterior. Yo creo que sí, como no tienes el despliegue de los cielos, estas cosas, va muy bien. Creo que es un Celestand Prime aquí en listas como estas de Fortormentas que va muy bien. El Celestand Prime a mí me gusta mucho en esto. Pero claro, no se puede meter todo. Entonces, si queremos meter una cosa nos metemos la otra. Sí, no, como ideas adicionales para Fortormentas. Claro. Yo me he ido por el pack Dragones, ¿vale? Pero si no queréis meter el pack Dragones, pues se puede meter el pack Celestand Prime con alguna que otra ayuda, ¿sabes? Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es la base de la lista que es Tropa Redeemer porque son las que tienen los bufos. Los Vindictors. Entonces vamos a intentar que las Redeemer brillen lo más posible. Los Vindictors son muy buenos. Son muy buenos. Y aquí es que es lo que quiere todo el mundo, llevarlos. Eso, como decías tú, Holloway Knights para que peguen con las mortales al 6. Tenerlos ahí, aguantan. Está muy bien. Exactamente. Yo me he ido por tres unidades de Vindictors. ¿Es la mejor línea? Es la mejor línea que tenemos. No hay duda. Es barata de conseguir hoy en día. Vienen las cajas de inicio. Viene, es decir, aparte de ser muy buena, es barata, por lo cual. Así va siempre. Y lo que hemos dicho antes, que no queréis llevar Vindictors porque no los tenéis. Bueno, pues poned séquitos, poned judicatos. Liberatos. Son liberatos. Son hasta me, hasta me vale que pongas incluso, que no son Vindimer, me vale que pongas incluso estos que se teleportan, los Vanguard. Los Hunters. Es decir, lo que importa, lo que importa, lo que importaría sería que fuera Redimer si vais a aguantar en puntos. luego los Hunters sería para utilizarlos de otra manera. Pero bueno, sería de tuya lista. Pero que podías ponerlos si quieres, me refiero, para dar movilidad. Lo que importa es eso, es decir, necesitas tres bloques de infantería de Redimer porque dos las vas a echar para adelante prácticamente desde el primer turno para tomar el centro de campo de batalla e intentar aguantar ahí todo lo que puedas de partida y otra o dos de ellas las vas a dejar atrás tomando punto. Entonces, necesitas que aguante mucho. Los Vindictors, como hemos dicho, son los... son la... son la... la tropa... la tropa... vamos, la que deberíais coger sin lugar a dudas. Luego vamos a llevar dos dragones que ahora explicamos todo lo que es el combo de dragones, ¿vale? El paquete... El paquete de dragones, ¿me entiendes? Que sí, el Night Draconis y... Y los dos Stormrake. Y luego he cogido una unidad de Vanguard Raptors pues lo mismo que en la antigua que era otra lista cogí la... La balista. La balista. Necesitamos algo de disparo que pueda matar a estos enemigos molestos, a estos héroes... A estos músicos orcos. Exactamente. Una pregunta, porque ya lo dijiste muchas veces, pero ¿os pasó algo con algún War Chunter que os jodió alguna partida o algo así? No, es que me parece... Los probé el otro día y me pareció muy burro. Más uno al daño. Llevé dos en lista y no me los mataron y era como... Venga, tira para adelante. Me parecen muy buenos, muy buenos y muy débiles. Sí. Pero como estos hay en casi todas las listas. Sí, sí, sí. Si te vas a Slay to Darkness siempre habrá un hechicero de Zane por ahí volando que será muy bueno para matarle. Y estas unidades son muy buenas. ¿Por qué? Porque dándole el Command Trade te van a disparar a doces. Si el otro tiene cuidado señor, pues vas a disparar a treses que dentro de lo que cabe es relativamente bueno. Son seis disparos a treses. Daño dos. Tienes muchas posibilidades de cargarte el héroe que quieras disparar. No te vas a cargar una lechuga de los orcos. No te vas a cargar... Sí que te vas a cargar ese héroe pequeño que está dando bufos. Que es algo por lo que tú tienes que ir a disparos. Con esta lista, me refiero. Tienes que ir a cargarte a esos héroes que bufan al ejército rival. Tienes distancia. Llegas lejísimos. Tienes FP suficiente y tienes daño suficiente. Lo que es más, en esta lista, el Holy Coman que he cogido es el de poder disparar en la fase de héroe. Una unidad. Esto te da que en una fase de héroe puedas coger a tu ballista, a tu ballesteros, largos, lo que está ahí, y disparar dos veces. Lo cual te vas a asegurar cargarte uno y con suerte hasta dos de estos enemigos. Que repito, los tienes en los Krulegoy, los tienes en los Ironyaw, los tienes en un montón de ejércitos. Por lo cual, bueno, pues sabiendo usarlos bien, sabiendo posicionarlos bien y sabiendo usarlos bien, creo que dan bastante utilidad. Analista. Por otro lado, bueno, de las tropas Redeemer no tengo que decir mucho. 30 vindictos en unidades de 10, que repito, si no tenéis vindictos y tenéis que poner liberator, pues bueno, harás menos daño, pero aguantarás de una forma similar. Así que, bueno, pues tampoco, si no tienes vindictos, bueno, pues chico, adelante, que está listo, te la puedes hacer también con otro tipo de tropas. Va a perder un poquito de efectividad, pero tampoco una cosa exagerada. Dragones. A ver, los dragones los he metido como una una forma de tener unas tropas rápidas, ¿vale? Que puedan moverse por el campo de batalla con bastante rapidez y matar con bastante eficiencia. No los he bufado. Se podrían, si quisieses meter una lista y meter más dragones, merece la pena bufarlos, pero cuando haces como yo, que voy a meter tres dragones solamente, creo que meter el command trade de menos uno a herirles, creo que es desperdiciar, son pocos dragones. Eso es cuando vas a meter una lista con lo que vamos a ver posiblemente en este meta, que será un general dragón y tres unidades de dos. A lo mejor no vamos a ver listas enteras de todo dragones, pero tres unidades de dos dragones, seis dragones, sí. ¿Sis dragones? Esperadlo verlo en mesa, o cinco. Lo que va a doler eso. Va a doler, va a doler. En esas listas sí que merece la pena ponerte el rasgo de señor de la guerra de menos uno al daño a todos los dragones, pero en esta lista que solo llevo tres dragones, pues no he querido gastar recursos en eso, porque creo que ya de por sí son bastante buenos, bastante resistentes, y son tres dragones desapelo que os recuerdo. Los dragones pueden mover en la fase de héroe. El líder dragón permite que disparen en la fase de héroe. El disparo de los dragones llega a 12 pulgadas, por lo cual puedes moverte 12 pulgadas y disparar a 12. Y luego puedes moverte otros 12 pulgadas y volver a disparar en la fase de disparo a 12. ¿Vale? Si esto lo sumamos con que me disparo los long strike en la fase de héroe y la vuelvo a disparar en la fase de disparo, oye, si eres un poco listo, sabes mover y sabes desplegar bien y sabes ver la amenaza del contrario, puedes quitarle ciertas piezas de su ejército que haga reducir bastante el poder ofensivo del enemigo. Y luego tienes ahí como pantalla de raíz. Con todo esto no vas a matar a un bicho de 20 heridas ni nada por el estilo, pero sí que vas a matar a todo lo que lo bufa. Los típicos de 5 o 6 heridas, sí. Todo, es decir, te puedes cargar posiblemente todo lo bufador del enemigo te lo puedes cargar en el turno 1 antes de que bufe y haga nada. Que yo creo que es una manera muy inteligente de lidiar con listas de bichos mega grandes que de por sí solos están bien, pero consiguen mucho de lo que consiguen es porque acaban bufados por otras miniaturas. Y creo que con 30 vindictors tienes para aguantar, tienes para aguantar en vestidas. Y luego la traslocación del elictor que encima la usas. Exactamente. Porque llevas strong keep, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con lo cual es que vas a ir, vamos, vas a captar todos los objetivos de esta antes. Exactamente. La filpada. Pues esta es la lista que llevo de batallones. Igual que en la otra lista, las tres líneas las llevo porque sé que las tres líneas se van a tener que enfrentar a grandes monstruos. Por lo cual las tres líneas llevan a la formación del general de ghoul para hacerme inmune a los pisotones y el resto en una warlord. ¿Vale? Y con el rasgo adicional de la warlord aquí he cogido el final thunderstrike que creo que tiene más sentido incluso que en la de las paradines. Que en la de los paradines. En la de cincos, ¿no? En la de mortales a cincos. Cuando morían. Exactamente. Porque aquí son 20 cuerpos por lo cual y tienen más posibilidades de morir. Son más débiles que los paradines pues son menos heridas por lo cual van a morir más por lo cual le vas a sacar más partido a esta a esta a esta Holy Coman. Y luego la otra Holy Coman que he cogido es Thunder Borbole que es la que te permite una unidad de Judicar o de Angelos disparar en la fase de Rey una vez por batalla. Sí, que la vas a usar con los Raptors. Los Raptors ¿Cuál? Es curioso que esta habilidad de mando era antes el Ambils que dijeron se acabó lo de disparar tantas veces por... Bueno, tampoco se podría sería uno por turno pero dijeron no, no ahora solo una vez. Ahora solo una vez efectivamente. Por partida. Bueno, es el primer Battletomb ya conocemos Worsos cómo actúa los primeros Battletomb suelen ir con pies de plomo por lo cual esto solo una vez por batalla esto ¿sabes? Luego ya veremos si a partir del cuarto o quinto Battletomb ya sueltan el pie y empiezan a hacer barbaridades o no. Por ahora si todos los Battletomb van como esto yo me iría encantado porque al final que tenemos de commands los del libro básico un Holy Coman o dos como mucho del libro y el que viene en el manual de generales. Sí, en los Orcos lo han hecho distinto en los Orcos creo que es por raza en los Iron Jaws llevan uno Sí, cada uno el suyo Cada uno el suyo No estoy seguro si me gusta más esto o lo anterior porque el otro daba como no sé como más utilidad hacías más cosas por ejemplo de hecho me alegro que Soul Blight que hubiera salido antes para poder Manfred con ese más uno impactar y herir y cosas así Claro Son dos maneras de ver el juego y de esta manera estamos viendo un juego mucho más más fácil de equilibrar porque al tener menos command y tener solamente muy pocas command de un ejército específico pues es más fácil equilibrarla ¿sabes? con respecto al juego en sí pero por otro lado nos vamos a aburrir de dar más uno a impactar y más uno a salvar y hacer y hacer fuegos defensivos porque es lo único que vamos a poder hacer con la cantidad de command que tenemos ahora que tenemos una cantidad bastante grande De hecho algunos personajes pueden lanzar commands sin pagar punto de mando una por turno y cosas así Sí, en mi lista tienes el Imperant que te da un command gratuito todos los puntos en la lista anterior y en esta lista bueno y tienes también por el Warlord por la formación Warlord un command gratis para la partida y aquí tienes un command gratis para la partida y no sé si Night Draconis daba un command o no no recuerdo Cardus creo que te daba uno si no recuerdo mal es decir que que vamos que en commands vas a tener vas 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 sobrao en command vamos sobraos para mí es una pena la lista es muy buena así que pues esto como he dicho no he hecho ninguna lista basándome en la traslocación aunque la llevo en la lista la llevo como yo yo mientras estas cosas no se faqueen soy de los que piensa que prefiero utilizar la parte dura de la regla es decir prefiero irme siempre a a la peor de las interpretaciones y luego si me lo faquean y me dicen que sí que adelante pues genial pero mientras haya dudas prefiero irme a la parte dura por lo cual estas listas no las he hecho con la traslocación en mente aunque la utilizo pero y si quieres quitar traslocación y si quieres quitar traslocación y poner por ejemplo encantar armas bendecir armas me parece que también funcionaría perfectamente bendecir armas daba pues mira te lo digo ahora mismo no me acuerdo si daban más que los 6s daban un impacto adicional o aquí aquí no te sirve para todo ojo con porque de hecho ya vi alguna gente que quería dárselo a unidades como vindictos y así y recordad que eso no va bien porque los vindictos hacen mortal al 6s y tendrías que elegir un efecto u otro si exactamente bueno pero lo bueno que tienes con el con este hombre es que es que las plegarias valen todas traslocación es buena de por sí aunque luego la nefen y de igual aunque tengas que ponerte nueve de un enemigo sigue siendo una plegaria cojonuda para ir y coger y tomar zonas sigue siendo muy buena si es lo que decís dos impactos con los 6s claro dos impactos con los 6s que con los vindictos no va a valer ni con los ni con estos habrá que ver si con los habrá que ver si con los con los dragones te funciona o no te funciona a lo mejor una cosa que a día ya está lista y si no tenemos luz divina que tampoco es mala es a lo mejor y además con bendecir armas si queréis aprovecharlo los banquishers los nuevos estos de arma dos manos luz divina os recuerdo que es un repetir unos a una unidad que no se que eso ya no se ve vamos luz divina si 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 luz divina es se la tiras a una unidad y repite los unos para impactar lo cual ves por ejemplo bendecir armas en la lista anterior a lo mejor tiene más sentido bendecir armas pero en esta lista la que tiene más sentido meter luz divina por ejemplo si no queremos meter traslocación que estamos dando repetir unos a una unidad que oye ya la cosa cambia luego Nagas no se va a enfadar le roba almas le copia la habilidad de mando que repetir unos es que siempre es igual bueno y hasta aquí Milton listas ya digo tendrás muchos fallos las he hecho un poco tirando de lógica no porque aún aún es demasiado pronto dentro de poquito nosotros estrenamos estrenamos libros tendréis batalla en el canal y iremos probando poquito a poquito con todo lo que tenemos y todo lo que vamos adquiriendo ahora es el momento de probar Battletown nuevo hay muchísimas combinaciones que se pueden hacer con el tiempo pues se quedarán algunas como más habituales pero lo bueno es que hay muchas alternativas y lo que comentabas si no te gustan los decimatos si no te gustan los decimatos pues pones a otros que tienes donde variar de hecho lista también con caballería que se te empiezan a ver también tienes muchas maneras tienes en este libro muchas maneras de hacer lo mismo sí entonces algunas más y otras menos eficientes pero bueno el bolsillo de cada uno es el que es y si una yo repito si alguien no tiene los nuevos yo no me los voy a pillar por ejemplo los de a dos manos los banquicias me voy a comprar dos cajas de dragones y tengo que comprar varias cosas no me da la economía para comprarme los aniquilator con martillo a dos manos pues tiraré de retributo y no pasa nada a lo mejor bajo un poquito mi índice de daño pero no creo que tampoco sea algo tan alarmante listas de Stormkeep con los carros sí claro y luego si te metes a Hammer o Sinmar y dices vamos a meter al negro vamos a meter vamos a meter vamos a hacer stand prime es decir yo tengo muchas ganas de empezar a jugar porque es que tengo una gran hay tal cantidad de posibilidades de hacer listas con lo que te gusta que está está bastante bien oye que quieres que no quieres meter en esta lista es que hijo es que te cojo las dos listas que te he hecho y empiezas oye no quiero meter al Vanguard Raptor con Long Strike bueno pues mira pues metemos al héroe nuevo que dispara en Night Judit creo que vale 300 vale si no lo acuerdo mal bueno sale un poquito más caro pero oye pero te está metiendo dos disparos del año 3 que a lo mejor a lo mejor básicamente haces al final haces una cosa parecida los disparos de daño 3 también en la fase de héroe oye exactamente lo repites en la fase de héroe porque ella es Judicar efectivamente y te da dos perritos que lo quieras o no vienen muy bien y más ahora que los estroncas valen tan caros y todas estas chorraditas de perritos Ederwin que nos valga para cubrir una esquina para que no nos teleporte nadie porque además han quitado a todos los héroes simples que había antes los perritos ahora son los de la Judicar los de los que puedes utilizar por tu cuenta por lo cual tienes ahí dos tíos que te roban un bocadillo que te cubren una zona bueno tienes posibilidades por eso digo ¿quieres meter al Celestan Prime aquí? quitas al Neidracones quitas a los dos dragones metes el Celestan Prime y aún te sobran 100 puntos 100 y pico para meter algo más ¿qué opciones hay? hay muchas opciones es lo bonito que tenemos con este Battletón por ahora que nos da opciones para dar y tomar y quitando ciertas unidades el resto oye funciona mejor o peor pero funciona veremos en diciembre con los cambios de puntos vemos si no si no se pasan porque ahora mismo hay muchas opciones unas son pues un poquito más óptimas que otras pero veremos cuando reajusten puntos porque a veces lo que pasa es que unidades que son buenas pues te sube más el precio y de repente todo el mundo deja de usarlas para usar otras que son un poquito más baratas un poquito más óptimas pero bueno supongo que en el día a día pues lo que comentabas puedes ganar un poquito perder un poquito pero tampoco debería haber mucho problema no además creo que han salido muy caros los Strongas de hecho creo que han sido demasiado caros en algunos casos por lo cual creo que esto solo puede bajar alguna cosa subirá pero en líneas generales creo que esto solo puede bajar los Evocators cuando vi los Evocators dije es que estos quieren vender otras cosas ya vendieron muchos y quieren coger otras cosas los Evocators yo creo que más que el hecho de que sean caros en puntos que al final como caros valen creo que valen 20 puntos más que antes y tampoco es una exageración creo que el problema que han tenido es a nivel de Wascroll las armas bueno a nivel de Wascroll y a nivel de edición porque este mismo Wascroll en la antigua edición tampoco era tan problemático pero claro en el momento que te dicen que no puedes ponerte a rodear miniaturas porque pierdes miniaturas pierdes coherencia te acaban de machacar ¿sabes? bueno menos mal que los dragones le dieron lo de la coherencia esa especial claro yo me esperaba algo así para unidades de caballería monstruosa como por ejemplo precisamente que salió el mismo libro el de Orrux pensaba que los Goregruntas y este tipo de unidades que iban a tener también algún tipo de coherencia eso especial y me defraudó que no se la pusieran porque al final ahora mismo llegar 6 Goregruntas en unidad es que solo pegas con 4 no te compensa llevarlo de todas maneras esto acaba de salir y aún ha empezado el Madhammer de verdad que luego deberíamos coger papel y lápiz y yo que soy administrativo estas cosas me gustan y empezar a ver de verdad que daño hace una unidad de Bocatops que daño hace una unidad de y ver de verdad que merece la pena y que no porque habrá que ver hasta que punto los Evocator oye han perdido porque la fila de atrás no pega efectivamente pero siguen siendo siguen siendo siguen siendo 20 dados a 4 más mortales y ahora y ahora y eso tanto y 30 y 30 dados a 6 es al morir al morir mortales y todo esto hay que verlo que muchas veces hacemos la valoración y a lo mejor los Evocator no están tan mal como pensamos a ver si pegar van a pegar eso está claro y que también como las mortales las dirigen todas hacia un objetivo también ese héroe que tienes ahí caro de eso de 400 500 puntos también aunque no te peguen demasiado pero luego te va a meter 20 dados y la media son 10 mortales te lo pueden ventilar pero que el perder ya esa fila subida de puntos claro pierdes es un nerfeo ahí de hecho mira hoy justo me estaban echando la bronca la calculadora que tengo en el blog de que tengo que actualizarla que hay cosas nuevas ahí que no se podían poner a ver si con tiempo claro por eso digo hay que hacer muchos cálculos para ver la realidad de las medias porque luego los dados es otra cosa y la suerte es otra cosa pero hay que ver hay que ver de verdad cuánto hemos perdido de daño por ejemplo con los Evocator porque yo creo yo pensándolo fríamente digo yo creo que lo que hemos perdido por el daño que hacíamos por la fila de atrás lo hemos ganado por las bajas que nos quitan ¿sabes? con la habilidad de sí porque al fin y al cabo la unidad te interesaba las mortales a lo mejor los Evocator no están tan mal el tema es que como tenemos más variedad para meter y tenemos tantas y como han mejorado tanto los paradines sí pues entonces claro ya no es ya no es una opción tan obvia pero creo que si alguien tiene 10 Evocator yo todo esto lo digo porque los acabo de pintar entonces tengo que tengo que meterlos de alguna manera y me estoy convenciendo de ello así que bueno no os aburro más ya al fin y al cabo pues nada un placer nada que hayas habéis estado aquí nada para comentar así un par de listas ya viendo aquí como un avance de pues tres cosas que se pueden hacer hay unos pequeños combos y bueno también espero sacar vídeo de combos de Stormcast así con más cosas dándole vueltas a más que sacar listas sino pequeños combos que luego cada uno que lo añada en su lista pues como quiera al final cada uno hace tiene su forma de jugar y eso pues nada pues no sé quizás si algún comentario final o alguna cosa más no muchas gracias por invitarnos hombre a tu a vosotros por venir y ya sabéis suscribiros aquí a las crónicas de Arturo que seguro que todos los que están aquí viendo seguro que ya están suscritos pero si no que le den otra vez campanita y todas estas cosas y nada un placer muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima un abrazo chao